No, no, ¿cómo que a dos más? ¿Cómo? O sea, ¿vas a entregar a dos antes que al mío? Exactamente, es como está marcada la ruta. No, no, es que no me importan las rutas. O sea, si tú no llegas a tiempo, yo como voy a... O sea, a mí me cierran el veterinario a las 7 y después, ¿qué hago? Ok, déjenme verificar ahorita la ruta y me comunico con usted. ¿Le parece bien? ¡Hey! ¿Cómo están? Oigan, ¿han escuchado sobre taxis para perros? Y no me refiero a esos donde te subes y dan chance de que se suba tu mascota, sino un servicio especial para ellos. Transporte veterinario, chofer particular e incluso rescates. Vamos en camino a conocer Punta Drivers y vamos a ir en un viaje con ellos y mejor aún, en una peluda. Lili, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alan? Muy bien. ¿Qué dices? Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal, Alan? ¿Y estos son los que vamos a transportar? ¿Así es? No, hay dos más. ¿Hay dos más? Hay dos más. ¿O sea, van a ser cuatro? Bueno, ¿súper bien? Sí, debe salir. ¿Y este bebé? Salió de la antena. ¿Los dos? Los dos. ¿Alguna vez has tenido problemas con un servicio de transporte o con el taxi porque no te dejan llevar mascotas o te ponen muchos peros? He hablado con muchos rescatistas y me dicen que uno de los mayores problemas al momento de llevar a cabo un rescate es precisamente el transporte. Y con estas necesidades en mente fue que nació este héroe sin capa. Conocimos Kunta Drivers, un servicio de transporte como muchos que existen, pero con algo que lo hace único. Es un servicio de transporte personal para perros. Así como fuera Uber, Didi, Bid o Cabify, Kunta Drivers atiende las solicitudes de transporte de perritos de todo tipo. Me dejaron acompañarlos y me subí sin saber qué esperar. De acuerdo con Pili, la iniciadora del proyecto, también son especialistas en apoyar en casos de rescate, en los que no se cobra ni un solo peso. El trabajo era sencillo. Íbamos a llevar un par de perritos a un traslado y pensamos que no tendríamos ninguna complicación. Pero estábamos equivocados. No, no, es que no me importan las rutas. O sea, si tú no llegas a tiempo, yo cómo voy a… O sea, a mí me hicieron el veterinario a las 7 y después qué hago. Ok, déjenme verificar ahorita la ruta y me comunico con usted. ¿Le parece bien? ¿Por qué no me confirmas de una vez? O sea, yo no puedo estar con este pendiente y con esta preocupación. Una clienta nos llamó enfurecida y tuvimos que cambiar la ruta. Por protocolo, todos los perros rescatados deben ir de inmediato al veterinario para su diagnóstico y uno de los perros en el transporte había sido rescatado. Entendíamos la frustración de la dueña. Cualquiera de nosotros se pondría así con un miembro de nuestra familia, pero la salud del perro rescatado era la más importante y tuvimos que desviarnos. Por suerte, una vez que llegamos con el dueño, entendió la situación y el problema no pasó a mayores. Trabajar con perros es una responsabilidad enorme que en Junta Driver se entiende. Esta es una de las miles de historias que ellos han vivido. Acabamos de entregar a Marley Malika con su mamá. Fue un viaje bastante largo. Tuvimos esta cuestión de urgencia de llevar el perrito que recién una vez se había rescatado por parte de ellos en el antirrábico a su nueva casa, al veterinario. Nos desviamos. Fue un rollo. Nos dio la noche. Pero bien vale la pena por estos peludos porque justamente si no hubiera personas como ellos que les dieran su tiempo, el amor, dinero que también hay que invertirle. De verdad, no sé qué pasaría con tantos perritos que están, bueno, perros y gatos y todos los animales que rescatan, que están necesitados. La verdad es que qué gran labor hacen. Me gustaría, por favor, que nos dijeran la manera en que se pueden contactar con ustedes, ya sea para algo, traerlos a sus casas o llevarlos con estos servicios normales que hacen y también los rescates. Eso está increíble. Claro que sí. Recuerden en Facebook, Kuntadrivers, hay un botón llamar, tienen llamadas directamente a mi celular, realizamos cotización y efectuamos el traslado o rescate. No podemos recibir un perrito más, pero sí podemos seguir rescatando y trasladando. Eso está increíble. Muy bien, pues ya saben, compartan el video para que más gente conozca tanto este servicio y que puedan también, si de repente tienes alguna opción de poder rescatar a un perrito, te puedes comunicar con ellos porque ellos también te pueden echar la mano. Si te gustó el video, ponle una patita arriba. Yo soy Alan Alarcón, te mando un gran abrazo.